¿Qué pasó, querida? Quería un traba. ¡Ay, no! Y me pagó. Vos tranquila. Ahora voy. Levanto un par de giles. En 20 minutos estamos comiendo. A mí nunca me pasó algo así. Hago un intento más. Y si no levanto nada... ...la lavamos y la comemos. ¡Concha de tu puta madre, hijo de mil puta! ¿Y qué vamos a comer? Me afanó. ¡Ese, hijo de mil puta! ¡Ese me afanó! Hasta la zanahoria se llevó. No, la zanahoria no. ¡Puesto! ¡Puesto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Brasil! ¡Brasil, Brasil! ¡Brasil! Si la damos ¿Robar decís? Sí, para comer Veinte pesos, con diez cada una comemos Bueno, dale Esperá, ¿y si no tiene cambio? Le damos un servicio por la diferencia Bueno, así sí, así sí Vamos No tiene un peso No tiene un mango Ustedes no tienen algo para comer ¿Qué hacemos ahora? Los zapatos ¡Epa! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Hola, papi Papi ¿Te gusta? ¿Qué crees? ¿Qué estás buscando? ¿Qué buscás? ¿Eh? ¿Querés una fiestita con las dos? ¿Te peleaste con tu señora? ¡Chicas! ¡Se encontraron mis zapatos! ¡Mis zapatos! ¡Mis zapatos!